No os permitáis que os ocurra esto. Y está en vuestras manos. Es una cuestión de actitud. No dejéis que nada os joda la vida. Porque es vuestra responsabilidad. La vuestra y de nadie más. Y con esto quiero hacer un pequeño resumen para acabar ya. De aquello que son, en resumidas cuentas, las siete claves del liderazgo saludable. Las seis Cs y una A. La coherencia. Cuando lidero en un entorno saludable, predico con el ejemplo. Hago lo que digo y digo lo que hago. Soy coherente. La congruencia. Soy capaz de solapar mis valores personales. Con los valores organizacionales de donde esté trabajando o colaborando. De tal suerte que soy capaz de liderar desde el ser. No solo desde el parecer. Eso que yo hago, también de alguna manera, lo busco, lo recuadro. También eso le está dando sentido a mi vida. La comunicación. Es muy típico escuchar hablar de la gente en lo que se refiere a comunicación. Aquí lo necesario es una comunicación transparente. Digo, no, no, es que en una comunicación transparente, cuidado, porque la comunicación es necesaria según al nivel de una organización a la que se transmita. No cometamos sincericidio. Es decir, si damos una información exacta y precisa, tal y como es, a determinados estadios de una organización, probablemente no tienen el criterio para saber interpretarla y se pueden asustar. Yo digo que es translúcida, porque tiene buena intención y cuenta siempre la verdad. Únicamente que selecciona qué es lo que cuenta y cómo lo cuenta. La comunicación, manejada adecuadamente, es otro elemento que alimenta los entornos saludables. La curiosidad, el seguidorazgo, el interesarme por lo que la gente necesita para ser feliz o para sentir que tiene éxito en una organización. Sed curiosos con respecto a las personas con las que os relacionáis. El crecimiento, cuando estáis con un grupo de personas, sudad la misma, el crecimiento tiene que ver con daros el permiso y ayudaros y complementaros para ser cada vez mejores. Para sentir que estamos progresando, que estamos madurando, que estamos desarrollándonos como personas. De tal manera que si yo soy libre saludable, proporcionaré un espacio donde la gente tenga la sensación de que crece, de que está aprendiendo, de que cada vez está siendo mejor. A eso se refiere el acceder al crecimiento. La colaboración. A esto me quería referir antes. Que es, alimento un entorno donde la gente se da cuenta que está sudando la misma camiseta. Todos tenemos la camiseta del mismo color, donde la gente está remando, pero está remando en el mismo sentido, en la misma dirección. No como estas organizaciones que yo a veces veo, de las que os hablaba antes, que son un tanto esquizofrénicas, donde cada uno tira por su lado. Cada uno tira por su lado. Me di cuenta que este compañero mío y este mismo equipo está velando por sus propios intereses. Pero si soy libre saludable, voy a generar ese contexto donde todo el mundo suda la misma camiseta y todo el mundo rema en el mismo sentido. Y finalmente, algo de lo que ya os he hablado antes. De la aceptación. Aceptar las cosas como vienen. La aceptación es la clave de la transformación. La clave de la transformación. Y os decía, desde la más sana ambición, haced aquello que esté en vuestras manos, en vuestro círculo de influencia, para conseguir vuestros objetivos. Pero cuando no dependen de mí, lo acepto. Lo acepto. No hay nada más terrible que querer ganar todas las batallas. Ir a ganarlas. Pero cuando esas batallas ya no dependen de mí, las acepto. Pero el mayor triunfo en esas circunstancias es no tener que pelear. Ese es el mayor triunfo. Y como estoy convencido que todos los seres humanos tienen todos los recursos para ser efectivos y ser felices en la vida, todos los seres humanos adultos y sanos tenemos todos los recursos para ser efectivos y felices en la vida. Quiero hacerles una lectura de cierre, de evento, para la reflexión. Que tiene que ver con nuestra determinación mental. Todo está en nuestro estado mental. Y dice así. El éxito comienza con la voluntad. Es el título de la lectura que voy a hacer. Dice, si piensas que estás vencido, lo estarás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya has vencido. Porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad de las personas. Todo está en el estado mental. Porque muchas carreras se han perdido antes de haberse corrido. Y muchos cobardes han fracasado antes de haber su trabajo empezado. Piensa en grande y tus hechos crecerán. Piensa en pequeño y quedarás atrás. Piensa que puedes y podrás. Todo está en el estado mental. Si piensas que estás aventajado, lo estás. Tienes que pensar bien para elevarte, para estar seguro de ti mismo. Antes de intentar ganar ningún premio. Porque en la batalla de la vida, no siempre la gana la persona más fuerte o la más ligera. Tarde o temprano, la persona que gana es aquella que cree poder hacerlo. Todo está en el estado mental. El éxito comienza con la voluntad. Yo os quiero desear éxito. Y a los coaches, nos gusta desear precisamente eso. Éxito y nunca suerte. Es muy típico ver, escuchar a la gente como se desea continuamente suerte. Hay gente que tiene muchísima suerte. Y es una auténtica desgraciada. Por eso a mí nunca me gusta desear suerte. Prefiero desear éxito. El éxito es aquello que se consigue con el trocito de suerte que nos toca. Os deseo mucho éxito en la vida. Os deseo mucho éxito en los estudios. Os deseo mucho éxito en los negocios. En los proyectos de emprendedores. Os deseo mucho éxito en las organizaciones. Gracias. 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 Gracias.